En un ratito lo vamos a conocer, el voto es el final del señor Marricelo Polino. Buenas noches participantes, bueno me adhiero a la desconfirmidad que manifestó Laura, me parece muy injusto que hayan puesto una bailarina profesional para una chica que no sabe hacer nada. O sea, es casi la peor del certamen y le pone la mejor bailarina que ha pasado por esta pista, me parece una avivada y para el resto de los compañeros que están laburando me parece muy injusto, muy injusto, pero bueno. No sabe hacer nada. Perdón, no es así, Marcela. No, la verdad que decirme que no sé hacer nada me parece hasta agresivo. Casi nada, casi. No, me parece hasta agresivo. Casi nada. No, bueno, tus notas siempre fueron buenas, entonces no sé en qué te vas a parecer que no sé hacer nada. Comparándote con la Chibi, vos sos mi presidente. Yo no me comparo con la Chibi. Bueno, ¿quién te comparó? Macarena se lesionó y le pusieron a Lourdes también, o sea, ¿y qué tiene que ver? No entiendo. Lo decidió la producción, no lo decidí yo. Pero yo no te estoy echando las culpas a vos, estoy diciendo que... No, pero estoy diciendo cualquier cosa, Marcela. No, estoy diciendo que no estoy de acuerdo con la decisión que se tomó. No, pero está diciendo yo no sé hacer nada, eso es hasta casi agresivo. Casi, casi nada. Es como yo decir que vos también me parece que no sabés ser jurado. Yo no me meto con tu laburo. Quizás. Quizás. Lo que pasa es que a mí me avalan 11 años y vos hace un mes y medio no sabés a mí cómo te llamabas. No me importa si vos hace 11 años y yo un mes y medio, somos las dos personas. Sí, ¿qué tiene que ver? No, no valés más. Ahora decime soy mujer y respetámelo, es lo que falta. No, no valés más. Esto es una conversación entre un jurado y una participante. No, pero no tiene nada que ver, pero vos me estás agrediendo. Me parece que vos no sabés hacer nada y ella sí. No, pero vos me estás agrediendo. No, no te estoy agrediendo. A mí no me importa, Marcela, estás hace 11 años o hace dos meses. No te estoy agrediendo. Soy un ser humano igual que vos. ¿Qué tiene que ver? No, no me digas que no sabés hacer nada. No, no. Como participante me parece que no sabés hacer nada. Decime que no me conocés, pero no decime que no sabés hacer nada. No, te conozco muy bien. Me parece que es agresivo. No, no, pará, 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 pará. Pará. Si vamos a hablar en serio, hablemos en serio. Te conozco, conozco tu vida, te conozco desde que empezaste esta carrera. Estoy diciendo que como participante, al lado de la chipis vos no sabés hacer nada. Y lo sostengo. Y no es una agresión. Es mi opinión como jurado. ¿Dónde estoy calificando como persona? Si es una agresión. Bueno, tomalo como quieras. Para mí no es una agresión. Y aparte, si en vez de valentonarte, escuchá lo que dijo. La coach quiere decir algo también. Pero además, perdón, acaba de decirnos Marcelo, el conductor de este programa, que evolucionó un montón. No, eso no juega. Eso metiste un bocadillo. Hace 13 años intento ayudar con ese bocadillo. Lo que acaba de decir es como decís, sí, a bala. No, bueno, pero la verdad que... Ni me tomes en cuenta. Y aparte, perdón, desde el nivel... No me toma en cuenta nadie acá, me vas a tomar en cuenta vos. Yo la voy a tomar en cuenta. Soy la única que toma en cuenta. Se piran los participantes. No, se olvidate. No, no, no. Menos peso que un globo. Yo puedo... O sea, entiendo tu postura cuando no te divierte, cuando no tiene un juego, no lo propone. Y también entiendo un montón la postura de Nathalie porque la conozco como persona. Pero que no avanzó, yo me voy a... Pero lo voy a decir, es una de las mejores, las que más ha crecido no bailarinas en todo el certamen y lo puede decir cualquier bailarín. O sea, yo te respeto tu palabra, pero desde la danza voy a decir la mía. Yo te voy a decir todo lo que quieras. Yo traigo lo bajo en realidad y a mí no me ofende nada lo que digas. Estoy poniendo las cosas en claro. Ni hablar, ni hablar. Vos podés pensar de mí lo que quieras. La corona me la pongo yo todos los días. Yo no pienso mal de vos. Vos podés opinar. Todos pueden opinar lo que quieran. Para mí me parece que es una participante que no rinde para nada en el certamen. No es personal. No hablo de su vida privada. Gracias a Dios, no decís. Las previas son un embole y bailan muy poquito. Es mi opinión, no es personal. Me puedo ir a tomar un café o ir a la casa a pasar un fin de semana. No tiene que ver con lo personal. No me gusta. Y la chispa, estuviste genial. Te voy a poner lo que viniste a buscar. Si te pusieron para esto, querida, tomalo. Llévate lo que viniste a buscar. Vamos a andar. Señor, el voto de Marcelo, ¡tien! Señoría, música, maestro, ¡vamos! ¡Vamos, chipi! ¡Vamos, chipi! ¡Vamos, chipi! ¡Vamos, chipi! Excelente. ¿Dónde están tus mogales? ¿No aprendiste ni a saludar? Parece que me gustas un poco más. Ok. Hola, ¿cómo estás? ¡Dale, dale, ooh! Son de esa mucha, you said we should go and get a go. If you wanna turn it up, tú quieres a la eco, después de la amor. Yo! Uno, dos, tres. Bueno. Si te doy un beso ya estás a mis pies. Dime, un, dos, tres. Un, dos, tres. Bueno. ¡La, la, la, la! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Excelente! ¡Oh, bueno! ¡Soy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Ahora me voy a sacar la corbata! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Festeja todo el equipo! ¡También todas las chicas acá! ¡Vamos a ver el puntaje! ¡El último que va!